Bien, hoy día 22 de octubre, nuevamente estamos aquí en la calle Cajabamba, en la segunda cuadra, inicio de la segunda cuadra, en donde el personal de la municipalidad de Casarande viene haciendo el trabajo de mantenimiento de las redes de desagüe. Sin embargo, queremos insistir, queremos insistir en la irresponsabilidad de la gente. Como ustedes pueden ver, aquí en esta bolsa, es lo que se ha sacado de este desagüe, ¿no? Se ha sacado grasa, esta es una grasa que se hace sólida dentro de lo que es el desagüe y rotundamente podemos decir que esto es justamente la irresponsabilidad de los mismos pobladores. La irresponsabilidad de los pobladores que de alguna manera, de repente, tienen algún negocio o hacen algún trabajo con animales, sacrifican animales dentro de su casa y botan, vierten todo el contenido de las grasas de este animal, mondongos, tripas, comidas, todo lo botan al desagüe y como esto de acá es algo tan difícil de disolver, se procede a formar estas partes de grasas solidificadas, como ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes contenidas en este saco, en donde realmente ocasionan pues el atoro del desagüe. Esto es algo que siempre le vamos a decir a la población, que es un acto de irresponsabilidad. Una, porque realmente no se puede estar haciendo mantenimiento a cada rato, aquí vemos que los amigos vienen casi todas las semanas, todas las semanas vienen a hacer este mantenimiento en esta calle y realmente no entendemos porque por acá, por esta primera cuadra de donde viene ese desagüe, porque el desagüe viene desde la primera cuadra, ¿no? de la calle Cajabamba hacia la segunda y se va discurriendo hacia la organización 8 de septiembre. Por acá no hay restaurantes, sin embargo, siempre, siempre en este punto, en este punto, siempre en este lado, se tiene que hacer este mantenimiento porque encontramos o se encuentra permanentemente este tipo de problema. Una grasa que parece roca, ¿no? Esto pareciera que echaran al propósito o en todo caso, alguien está haciendo un trabajo con grasa de animal, pueden estar pelando de repente animales, aves, de repente por ahí tripas de reces, porque esto más pareciera ser grasa de mamífero, ¿no? Entonces, miren cómo se solidifica. No sé si puedes moverlo, ¿no? Puedes sacarlo para poder ver cómo se hace esto de acá. Miren, imagínense, parece piedra, ¿no? Parece piedra y miren ahí está, parece piedra toda esta grasa que realmente es sorprendente ver cómo en menos de 15 días se forman estas cosas porque este punto siempre se hace mantenimiento, ¿no? Así es que invocamos a los pobladores, invocamos a las personas que vienen haciendo uso de esta grasa animal que de repente lavan tripas, mondongos, en fin, que no echen, que no vierten al desagüe todos estos desperdicios, todos estos contenidos de grasa, porque lo que van a ocasionar es un atoro, como ustedes lo están apreciando en esta oportunidad, que han venido los amigos de la municipalidad a hacer el trabajo correspondiente. Así que esta invocación va para todos los amigos, porque esta línea de desagüe viene desde la calle Tren, no, sí, sí se une, ¿no? Se une y bajan, ¿no? Como todas las calles tienen una bajada y esto se va hasta la organización 8 de septiembre, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente invocamos aquí y en esta oportunidad para que evitemos estos problemas que se dan en los desagües con la falta de responsabilidad de estos ciudadanos que realmente no ven el daño que están haciendo a nuestro sistema, porque esto ocasiona también problemas de salud más adelante.